Un cuerpo a cuerpo aparentemente de acá yo no vi que lo agarraran ni nada Después hubo otra falta en contra nuestra parecida Y después el segundo gol, no es cierto, bueno ahí Termina el árbitro perdiendo la chaveta porque es un forcejeo entre los dos El árbitro considera que falta para ellos, saca la amarilla, no anota Siempre anotan los referidos, dicen que esperen, que se yo qué Bueno, estos jugaron muy rápido, la metieron, cobró el gol Y después cuando se le fueron todo encima terminó el partido No hubo muchas influencias, pero bueno, esto es así